Con la presencia de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, se inauguró la nueva Oficina Regional del Ministerio que contará con los espacios idóneos para atender las necesidades de las usuarias que a diario llegan buscando orientación. Nueva casa, nuevos desafíos y un compromiso más de nuestra Presidenta que se materializa con la instalación de la nueva Seremía, de la primera Seremía de la Mujer y Equidad de Género en la región de O'Higgins. Estamos tremendamente orgullosos de poder estar materializando este compromiso de nuestra Presidenta que en primer lugar busca cambiarle la cara a Chile, generar un país mucho más inclusivo en donde los derechos de las mujeres se respeten en forma mayoritaria. Se inaugura hoy día la oficina de la nueva Seremía de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Zamorano, va a estar instalada acá en el edificio de las Flores, en el piso 14, desde acá va a coordinar todas las acciones que impulsaba por la Presidenta de la Chilés con respecto a generar igualdad y derechos para las mujeres. Así que nosotros contentos, se está cumpliendo el compromiso de la Presidenta, vamos avanzando en el trabajo con las mujeres, así que felicidades a Pamela y a su nuevo equipo en la Seremía de la Mujer. Más tarde y continuando con la agenda de la Ministra, se llevó a cabo un encuentro para confeccionar el Plan Nacional de Igualdad para Hombres y Mujeres 2018-2030. Dicho plan es una estrategia nacional que orienta la política pública hacia la transversalización del enfoque de género en todos los estamentos del Poder Ejecutivo, ya sea ministerios y servicios. De esta forma, teniendo un carácter participativo, orientará la construcción de políticas públicas inclusivas. Lo que más destaco es la opción a capacitarse, ya que muchas mujeres, en mi caso, yo estaba en mi casa, sin hacer nada, porque la verdad que uno se dedica a cuidar a los hijos, y se va postergando en el tiempo, esperando que los niños crezcan y ahí poder quizás realizarse en algún oficio. Y la verdad que, bueno, yo tenía la opción de capacitarme, de desarrollarme, de ya haber creado un emprendimiento. Entonces, me siento súper feliz porque al final salí de mi casa y se me abrió un abanico de opciones. O sea, ya no tengo la excusa de decir, chuta, no puedo porque tengo los hijos chicos, porque en realidad también me da la opción de que me los cuiden. O los pasajes, pero también en muchas oportunidades se han costeado los pasajes. Entonces, la verdad que las oportunidades están, están para nosotras. Es un compromiso que queremos dejar como país, frente a Naciones Unidas en el marco de la Agenda al 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta agenda, que los 194 países y estados que están en Naciones Unidas se han comprometido para combatir la desigualdad, uno de los temas fundamentales es cómo hacemos más igualdad entre hombres y mujeres. Por eso es que es el primer plan del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de este nuevo Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Sin embargo, es el cuarto que como país tenemos. Por lo tanto, esto tiene también desafíos mayores. No puede solo decir cuáles son nuestros anhelos. Tiene que comprometerse a cumplir metas, a generar cambios. Y en ese sentido, la importancia que tiene de que sea discutido y debatido de manera participativa. De esta forma, teniendo un carácter participativo, orientará la construcción de políticas públicas inclusivas.